Francia y Cuba escriben juntas otra página a favor del desarrollo cultural entre ambas naciones. Hasta la Escuela Nacional de Música llegó el señor Félix Schwer, alcalde de la ciudad de Angéleva. Lo acompañaron una representación de funcionarios de esa demarcación francesa. Fueron recibidos por Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música, y Rolando Ortega, director del Centro Nacional de Enseñanza Artística. La delegación francesa disfrutó del talento de los alumnos que se forman en las diferentes especialidades. La música que se mezcla con la impronta afrocubana, el circo con su lenguaje universal y la pintura, fueron algunas de las expresiones artísticas para celebrar la amistad entre Cuba y Francia. Además, para agradecer los instrumentos musicales y accesorios tecnológicos donados. La red de ciudades creativas de la UNESCO respalda la iniciativa francesa, que como bien común, enaltece el desarrollo cultural. El pianista y profesor Alejandro Falcón presentó el libro Danzando entre puentes. El texto se acerca a nuestro baile nacional y recuerda los puntos de conexión con la contradanza francesa. La directora de la Escuela Nacional de Música, Dulce Abón, tuvo palabras de elogio para los jóvenes profesores y los consagrados maestros como Iván Valiente, con todo el desempeño de solistas y agrupaciones que interpretan desde la música de concierto hasta la tradicional cubana. En un audiovisual quedará registrada la excepcionalidad del Sistema de Enseñanza Artística de Cuba. Esas serán las memorias de Dominique Rolland, director del Centro de las Artes de la Ciudad Francesa de Angele Vann. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.